reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas hoy en el evangelio jesús nos hablará del papel importantísimo de maría en la iglesia escuchemos bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lección divina les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal audioteca católica soy laica consagrada y comprometida en la iglesia y he asumido cada día la tarea de practicar y compartir la lección divina con ustedes para tratar de que vivan la experiencia de dios a través de la palabra y es tan grande el cambio que he experimentado en mi vida con esta práctica que no sólo he querido contárselas a través del curso que les dejo en la casilla de descripciones sino que vengan y lo comprueben practicándola espero que te quedes conmigo hasta el final sin más preámbulos comencemos vamos a orar juntos al espíritu santo espíritu santo ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la sagrada escritura sintamos la presencia de dios padre que se manifiesta a través de tu palabra abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de dios y la manera de hacerlo realidad de nuestras acciones de cada día instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo amén bien y ahora te invito a que abras tu biblia en el evangelio según san juan capítulo 19 versículos del 25 al 34 leemos en aquel tiempo estaban junto a la cruz de jesús su madre la hermana de su madre maría la de cleofás y maría magdalena al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería jesús dijo a su madre mujer ahí está tu hijo luego dijo al discípulo ahí está tu madre y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él después de esto sabiendo jesús que todo había llegado a su término para que se cumplieran la escritura dijo tengo sed había allí un jarro lleno de vinagre los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca jesús probó el vinagre y dijo todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu entonces los judíos como era el día de preparación para la pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado porque aquel sábado era un día muy solemne pidieron a pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz fueron los soldados les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con jesús pero al llegar a él viendo que ya había muerto no le quebraron las piernas sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua palabra del señor gloria a ti señor jesús bien y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina que es identificar qué dice el texto y para esto vamos a repasar un poco los versículos y ir descubriendo los detalles importantes hoy vemos como figura central del contexto a jesús y a su madre y el escenario de la crucifixión veamos el versículo 25 hasta el 29 maría la mujer fuerte que comprende plenamente el sentido de lo que está sucediendo nos ayudará a contemplar al crucificado el cuarto evangelio especifica que estos discípulos están junto a la cruz este relato tiene un significado profundo y sólo lo encontramos en el evangelio de juan cinco personas estaban junto a la cruz los evangelios sinópticos no lo mencionan por ejemplo lucas narra que todos sus conocidos se mantenían a distancia mateo por su parte comenta que muchas mujeres miraban desde lejos aquellas que habían seguido a jesús desde galilea para servirle al igual que mateo marcos nos menciona los nombres de aquellos que observaban la muerte de jesús desde lejos así que sólo el cuarto evangelio que es el de san juan dice que la madre de jesús otras mujeres y el discípulo amado estaban junto a la cruz se quedaron allí como sirvientes ante su rey vayamos al versículo 30 y 34 30 hasta el 34 y dice están allí como unos valientes en el momento en el que jesús declara que todo está cumplido la madre de jesús está presente en la hora que finalmente ha llegado la hora anunciada en la boda de caná el cuarto evangelio subraya que en la boda estaba la madre de jesús la otra persona que permanece fiel al señor hasta el momento de su muerte es el discípulo amado el evangelista no menciona el nombre del discípulo amado para que cada uno de nosotros pueda reflejarse en aquel que conoció los misterios del señor que puso su cabeza sobre el pecho de jesús durante la última cena la madre que está al pie de la cruz acepta el testamento de amor de su hijo y acoge a todos en la persona del discípulo amado como hijos e hijas que renacerán a la vida eterna aquí vemos que jesús es un sujeto activo en el momento de su muerte no permite ser asesinado como los ladrones que les quebraron las piernas él da libremente su vida él entrega el espíritu los detalles que nos narra el evangelista son muy importantes dice viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba jesús le dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo ahí tienes a tu madre estas simples palabras de jesús es una revelación son palabras que nos revelan la voluntad de jesús él dice ahí tienes a tu hijo ahí tienes a tu madre con estas palabras jesús en la cruz que es su trono en ese momento revela su voluntad y su amor por nosotros él es el cordero de dios el pastor que da la vida por el rebaño en ese momento desde la cruz jesús hace nacer a la iglesia representada por maría maría de crofaz y maría magdalena junto con el discípulo amado entonces viendo todos estos detalles que ya nos llevan a sacar un mensaje del texto pasemos al segundo paso y preguntémonos qué mensaje me trae a mí este texto el día de hoy y es que estamos celebrando en la iglesia la fiesta de maría madre de la iglesia una fiesta nueva dentro de nuestra de nuestro calendario litúrgico que apenas fue promulgada por el papa francisco en el año 2018 y hoy estamos en esa celebración y descubrimos a través de esta lectura el papel importantísimo que le deja jesús a la madre a maría allí desde el momento de la cruz es jesús al exhalar su espíritu también da su última voluntad ahí tienes a tu madre qué discípulo de jesús puede negar esto el padre eligió a maría de entre todas las mujeres para ser madre según la naturaleza humana del divino hijo como es madre de cristo en el orden natural es también la madre de su cuerpo místico que es la iglesia de la cual él es la cabeza en el orden de la gracia vemos en el libro de los hebreos capítulo 2 versículos del 19 al 13 que el autor deja en claro que jesús es nuestro hermano y vemos a jesús que por un tiempo fue hecho menor que los ángeles coronado de gloria y honra a causa del sufrimiento de la muerte para que por la gracia de dios gustara la muerte por todos porque convenía que aquel para quien y por quien existen todas las cosas al llevar a muchos hijos a la gloria perfeccionara mediante el sufrimiento al pionero de su salvación porque el que santifica y los que son santificados tienen un solo origen por eso no sea vergüenza de llamarnos hermanos diciendo proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré dado que jesús es nuestro hermano y maría es su madre se deduce que maría también es nuestra madre y finalmente cuando jesús estaba en la cruz vemos el tierno momento en que le dio a maría al apóstol juan en el evangelio de juan en el capítulo 19 versículos 26 y 27 leemos cuando jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba que estaba cerca dijo a su madre mujer ahí tienes a tu hijo y luego le dice al discípulo ahí tienes a tu madre y a partir de esa hora el discípulo se la lleva a su casa así la tradición de la iglesia procedente de los apóstoles nos enseña a comprender que el señor confiaba a todos sus discípulos a maría en la persona de juan nos dice san anselmo tú eres la madre de la justificación y de los justificados la madre de la reconciliación y de los reconciliados la madre de la salvación y de los salvados pero cuál es el papel de maría en la iglesia nos dice el catecismo de la iglesia católica en los numerales 964 y 965 nos enseña que el papel de maría en la iglesia es inseparable de su unión con cristo y fluye directamente de ella esta unión de la madre con el hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde la concepción virginal de cristo hasta su muerte se manifiesta sobre todo en la hora de su pasión así la santísima virgen avanzó en su peregrinaje de fe y perseveró fielmente en su unión con su hijo hasta la cruz allí permaneció de acuerdo con el plan divino soportando con su hijo unigénito la intensidad de su sufrimiento uniéndose al sacrificio en el corazón de su madre y consintiendo amorosamente en la inmolación de esta víctima nacida de ella después de la ascensión de su hijo María ayudó a los comienzos de la iglesia con sus oraciones en su asociación con los apóstoles y varias mujeres también vemos a María en sus oraciones implorando el don del espíritu que ya la había eclipsado en la anunciación además el papa san pablo sexto en el credo de los pueblos de dios dijo lo siguiente unida por su vínculo estrecho e indisoluble a los misterios de la encarnación y la redención la santísima virgen la inmaculada fue al final de su vida terrena elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial y comparada con su hijo resucitado en anticipación de la suerte futura de todos los gustos y creemos que la santísima madre de dios la nueva eva madre de la iglesia continúa en el cielo su papel maternal con respecto a los miembros de cristo cooperando con el nacimiento y crecimiento de la vida divina en las almas de los redimidos podríamos entonces cerrar esta meditación preguntándonos ¿acepto yo a la virgen María como mi madre? ¿tengo claro este papel que tiene la virgen María en la iglesia? ¿como mi madre, mi protectora? ¿me dirijo a ella con frecuencia pidiendo su auxilio y su protección? que cada uno responda en su interior los invito a que nos unamos en este momento en una oración respondiéndole al Señor gracias Señor porque al leer y estudiar tu palabra en este día tú nos invitas a recibir en nuestra casa a María tu madre, nuestra madre gracias Señor porque hoy a través de esta lectura tú nos has dado a conocer y nos has recordado una vez más cuál es tu voluntad cuál fue tu última voluntad y cuál sigue siendo tu voluntad para nosotros hoy recibir a María como madre recibirla en nuestra casa y sobre todo en la casa de nuestro corazón tu mensaje Señor deja huella en nuestra mente y en nuestro corazón y queremos meditarlo profundamente y aprender a amar a María así como tú la amaste a valorar todas sus virtudes y a imitarla gracias Señor por ese regalo tan maravilloso de tu madre ahí al pie de la cruz gracias Señor por esa última voluntad que ha beneficiado tanto la vida de tus discípulos y también la mía y fortalecidos Señor por tu luz que me ha traído hoy tu palabra me dispongo a hacer realidad cuanto tu espíritu me ha hecho comprender ahora Señor estoy preparada para vivir según tu voluntad y que tu Santa Madre la Virgen María Madre también de todos nosotros tus discípulos sea nuestra estrella y guía en la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la buena nueva a toda la creación gracias Señor Amén bien queridos hermanos y hermanas hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy si te ha gustado si te parece beneficiosa para tu vida te invito a que compartas en tus redes sociales este contenido también que nos regales un me gusta te suscribas al canal y actives la campanita comenta y no olvides ese versículo bíblico que nos acompaña y nos da mucha fuerza todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4.13 hasta el próximo video si así Dios lo permite bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!